Conocéis, de estar en el módulo de Sociología de la Educación, la mayoría sois alumnos del CAF y dirigido a vosotros sobre todo esta charla, aunque haya también algunos alumnos de la Facultad de Pedagogía. María Nozona de Cenguita es un profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero que quiero es agradecerle la presencia aquí en San Sebastián, aunque no es la primera vez que viene. Y, bueno, nos parecía interesante, puesto que va a acudir a la primera sesión del seminario de tutores del CAF, o sea, de los profesores que vosotros estáis teniendo en los institutos, nos parecía interesante aprovechar el que pudiera también estar a primera hora con vosotros y hablar sobre los temas que él últimamente está trabajando. Como bien sabéis, es uno de los sociólogos de la educación más representativos en el ámbito español, autor de numerosos libros, artículos, investigaciones, que van desde temas muy concretos en el campo de la educación hasta estudios o investigaciones sobre la estructura social y el mercado de trabajo. Más en este momento en la estructura social, sobre todo. Él es director de las revistas de Educación y Sociedad y de la Política y Sociedad. Y su último libro, que algunos de vosotros habréis visto, por ahí, es el de la profesión docente y la comunidad escolar crónica de un desencuentro. De todas maneras, él nos va a hablar sobre temas que yo creo que a vosotros os van a interesar, sobre un tema muy concreto, que es la docencia como profesión, puesto que se supone que el curso que estáis realizando tiene que ver con esto de luego incorporarse a la docencia bien en enseñanzas medias o donde se pueda. Bueno, sin más, le dejo hablar a él. Hablará sobre más o menos tres cuartos de hora o, bueno, porque considero un poco oportuno, sin que se haga muy largo, y luego está abierto a que haya debate y podamos entre todos intercambiar opiniones. Me comprometo a que se os haga muy largo, de todos modos. Buenas tardes a todos. Bajo el título este de la docencia como profesión, lo primero que habría que aclarar es que es una profesión en segundos y la docencia es una profesión. Y yo creo que en torno a esto podemos articular la charlilla esta y el debate posterior. En el lenguaje más coloquial, una profesión es lo mismo que una ocupación. Me parece que los nuevos ya no, pero el carnet de identidad que llevamos muchos encima todavía dice profesión. Entonces ahí en la profesión se pone profesor, fontanero, ama de casa, sus labores, se ponían antes, o lo que sea. Cualquier ocupación es una profesión. En un sentido sociológico un poco más estricto, una profesión ya no es cualquier ocupación, sino un tipo de ocupación. Y entre ese tipo de ocupación y otro, que representan tipos polares, entre la profesión en el sentido más estricto, lo que normalmente podríamos identificar con la profesión liberal, pero que no son solo profesiones liberales, hay otras, y lo que es lo contrario a una profesión, que es la situación de proletarización, subordinación del trabajo, etc., en algún lugar, entre esos dos extremos, y precisamente aproximadamente por el medio, se encuentra la profesión docente, y creo que el entendimiento así nos permitirá comprender mejor algunos de sus problemas principales. ¿Cuál es la diferencia entre una profesión en sentido restrictivo y una ocupación, digamos, proletaria, de clase obrera, o algo por el estilo? Bueno, pues la diferencia estiva, sobre todo, en el modo de organización, el grado de control, el grado de autonomía, y también en una serie de cuestiones subsidiarias, por supuesto, como son la remuneración, la ocupación, las oportunidades de carrera, el grado de prestigio, etc. Si tomásemos dos ejemplos polares, en los que está muy poca gente, pero dos ejemplos polares, en los que nada más están en el medio, podríamos decir que un ejemplo de profesión son las profesiones liberales, y en particular las tres que siempre se mencionan, arquitectura, vacía y medicina, o al revés, medicina, vacía y arquitectura, por ese orden, y en el otro extremo podríamos ver al trabajador de una cadena de montaje. ¿Cuál es la diferencia entre un médico que tiene una consulta y un trabajador en una cadena de montaje? Intuitivamente, podemos darnos cuenta de que el médico tiene mucho prestigio, lo organiza más o menos horario, decide qué hacer, decide cómo hacerlo, controla ampliamente su proceso de trabajo, y por el contrario, el trabajador de una cadena de montaje está sometido a que le digan qué hacer, cómo hacerlo, a qué ritmo hacerlo, tiene una carrera profesional más o menos plana, no tiene muchos peldaños que ascender a lo largo de su vida, y tiene una remuneración muy inferior, un nivel de prestigio menor, etc. Casi nadie está en esos extremos, o digamos, son solo grupos pequeños los que están en esos extremos, en realidad la mayor parte de la gente está en algún lugar en el medio, pero está definitivamente más cerca de algo, definitivamente más cerca del médico, o definitivamente más cerca del trabajador. Podemos discutir sobre si ha habido una profesionalización del trabajo manual, o si ha habido una proletarización del trabajo intelectual, sobre qué evolución sigue cada uno de los extremos de este arco, podemos complejizar y complicar la discusión tanto como queramos, pero de todos modos, a efectos heurísticos, es importante mantener la distinción. Una profesión es un grupo ocupacional que controla el qué y el cómo de su trabajo, que tiene un alto grado de autonomía o de control sobre la finalidad o el objetivo de su trabajo, y sobre el proceso de su trabajo, y en el otro extremo, un puesto de trabajo proletarizado, es un puesto en el cual el trabajador ha perdido toda la capacidad de control sobre qué hacer y cómo hacerlo, es decir, sobre los objetivos, el objeto, y el proceso de su trabajo. Y en medio, si buscásemos el medio geométrico, podríamos encontrar grupos ocupacionales que han perdido el control sobre qué producir, pero mantienen todavía el control sobre cómo producirlo. Les dicen qué tienen que hacer, cuál debe ser el resultado de su trabajo, pero no les dicen cómo hacerlo, o les dicen muy poco sobre cómo hacerlo. Y en la jerga sociológica, a esos grupos se les suele llamar semiprofesiones o pseudoprofesiones. Y voy a tratar de presentar justamente las características básicas de la profesión docente, lo voy a matizar un poco más, justamente con una semiprofesión. Quizá no es la única manera de presentar esto, hay otras posibles, pero bueno, creo que es una que tiene su valor jurístico, mayéutico, como queráis, ya que estamos entre gente dedicada o dedicable a la educación. Si permite comprender mejor una realidad compleja. Las características típicas o que se consideran típicas de una profesión son características como la competencia, la profesión tiene una competencia reconocida, la vocación, se supone que la gente ejerce una profesión porque tiene una vocación especial que le llama a ejercerla, la licencia, se supone que la sociedad autoriza a ese grupo a ejercer cierta función, la independencia, ese grupo ejerce la función sin estar bajo el control ni de la clientela ni de organizaciones, y la autorregulación, ese grupo se organiza solo, no es organizado desde fuera. En el extremo opuesto, la clase obrera, bueno, la clase obrera en un sentido fuerte, no simplemente los asalariados, la clase obrera en un sentido más estricto, se caracterizaría por la descualificación y por realizar tareas simples, por un trabajo que se suele llamar un trabajo abstracto o la indiferencia hacia el contenido del trabajo o por el hecho de que lo que busca en su trabajo no es el trabajo en sí, no son motivaciones intrínsecas, sino extrínsecas, algo que busca que se consiga a cambio de eso, se trabaja por dinero. Una división del trabajo bastante desarrollada, con fragmentación de las tareas y con intercambiabilidad de los trabajadores de un puesto a otro, se puede jugar a los trabajadores, cambiarlos tranquilamente y no pasa prácticamente nada, y una posición de subordinación dentro de una jerarquía, que es la de la división del trabajo. Vamos a tratar de ver esto un poquito más formalizadamente, sobre todo para el caso de las profesiones y por comparación para el caso de las semiprofesiones y concretamente para el de la docencia. Por ejemplo, se supone que las profesiones poseen competencias sobre un campo del conocimiento, un campo exclusivo. Los médicos saben medicina, los abogados saben leyes, los arquitectos saben arquitectura. Tenemos que identificar las profesiones con las llamadas profesiones liberales, no tienen por qué ser así, hay profesiones organizativas, que viven en y solo dentro de las organizaciones. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda, los militares, los sacerdotes no ejercen por buena propia en el mercado, no ponen bufetes ni concesionarios propios ni nada por el estilo, sino que ejercen dentro de la organización, pero son profesiones, no son intercambiables, tienen una posición conquistada, ganada, más o menos monopolizada dentro de esas organizaciones, generalmente organizaciones públicas. Pero en todo caso, el profesional, el miembro de una profesión determinada, posee un conocimiento del que se supone que está excluido el resto de la población. En ese sentido, posee un conocimiento sagrado, mientras que los demás son profanos. Si queréis, posee un conocimiento profesional o experto, especialista, mientras que los demás son legos. Esta pretensión de conocimiento puede tener una base real o no tenerla. Por ejemplo, hoy estaríamos de acuerdo con que los médicos saben medicina, no hay problema. Bueno, en el siglo XVI eso era un problema, no es tan claro que los médicos supieran medicina, es decir, parece bastante claro que los médicos más que curar, ayudaban a morir. Pero, sin embargo, ya era una profesión. ¿Por qué? Porque el público creía que poseían ese conocimiento. Los abogados hoy saben leyes, y las leyes constituyen un cuerpo de información complejo, que, bueno, por los ciudadanos comunes no nos dedicamos a conocer, pero son solo los que se profesionalizan en ellos los que lo conocen. Sin embargo, la profesión de la abogacía no surgió del conocimiento de esas leyes. Surgió cuando apenas había leyes del monopolio, del privilegio, de la capacidad de litigar. Por ejemplo, el antecedente de los abogados son los nobles menores, que son los únicos a los que se autoriza a hablar ante los nobles mayores, de mayor rango, que son los que imparten justicia. Luego ya, en la medida en que la ley se va haciendo más compleja, más universal, etc., pues sí se desarrolla el conocimiento propio, pero no antes. Los psicoanalistas, hombres, sabemos que poseen una jerga, que creen que poseen un conocimiento, pero no tenemos muy claro si la gente se cura más con psicoanalistas o sin. Quiero decir que no hace falta que ese conocimiento exista de manera sustantiva, basta con que el público lo crea, o con que una parte relevante del público lo crea, la suficiente como para generar una clientela. Por el contrario, el conocimiento del trabajador asalariado, el obrero, pero en un sentido amplio, no hace falta que sea el obrero, el obrero, la dependiente del corte inglés, la oficinista, ese tipo de trabajos entrañan conocimientos muy fragmentados, que normalmente pueden ser codificados, tabulados, pueden ser convertidos en instrucciones, que son fácilmente transmisibles a cualquier nuevo trabajador. Generalmente, estos trabajadores pueden ser arrancados de su puesto de trabajo en cualquier momento y sustituidos por otros, con muy bajo coste. Qué coste sea mayor o menor, depende de varía para cada puesto. Pero, por ejemplo, cuando en la factoría Ford se introdujo por primera vez el trabajo en cadena, y a los dos, por lo que les pareció terrible, en los años 20, y se mostraron dispuestos a hacer una huelga, Ford puso un anuncio en la prensa diciendo que contrataría obreros al día siguiente a un dólar al día, no, cinco dólares al día, ya para entonces. Y, claro, había al día siguiente día 30.000 personas, o algo así en la puerta de la fábrica. Y Ford no tenía ningún problema en meter a ninguna de esas personas, porque la mayor parte de los puestos se podían aprender a desempeñar en menos de una hora, o de una a dos horas, o algo así. En ese sentido, esos trabajadores manejaban solo un conocimiento fragmentado y eran perfectamente sustituibles, justo lo contrario del profesional. No poseían ningún conocimiento exclusivo, y el poco conocimiento que necesitaban, podían poseerlo, pero no lo aplicaban ahí, podían ser filósofos o artesanos del corcho, lo que quisieran, pero en la medida en que estaban en una cadena de montaje, lo único que se les exigía era realizar las tareas de ese puesto. Esos trabajadores, por consiguiente, podían ser sustituidos, o bien porque su puesto no requería ningún conocimiento específico, o bien porque se requería alguno, era escaso y fácilmente transmisible. Es decir, la situación inversa a la del profesional. ¿Cuál es, entre un polo y otro, cuál es la posición del docente? Bueno, pues, digamos que el docente posee un conocimiento, pero ese conocimiento tiene poco de exclusivo. Tiene poco de exclusivo. Si pensamos, por ejemplo, en las dos grandes figuras de la docencia, las dos más masivas, que son el maestro y el licenciado de secundaria, digamos que el maestro posee un conocimiento específico relacionado con la enseñanza, eligió ser maestro, sabe que lleva la enseñanza, pero es un conocimiento, bueno, ya podríamos decir ya de nivel medio-bajo, una carrera corta de tres años, en un país como España ya no es una carrera, ya es una medio-carrera. Y el licenciado que va a secundaria conoce, tiene una amplia gama de conocimientos que no va a necesitar aplicar en la secundaria, que va mucho más allá de lo que sustantivamente va a enseñar en secundaria, y carece de un conocimiento específico sobre la educación, que es algo que los hijos tratan de introduccionar mediante concursos como este. Pero en principio, mientras que el maestro se ha pegado tres años formándose para ser maestro, también maestro de matemáticas, o maestro de área de ciencias, de literatura, o de niños o de mudos, o lo que sea, digamos que el licenciado en físicas, o en matemáticas, o en sociología, o en económicas, que se dedica a la enseñanza, no se ha tirado ni un minuto formándose como enseñante. En ese sentido, tiene un conocimiento relativamente inespecífico. Tiene un conocimiento que posee mucha gente fuera de la profesión de maestro. Son todos sus colicenciados, que no es una profesión de docente, todos sus colicenciados que se dedican a otra cosa. Y el conocimiento específico para esa tarea que tiene, digamos que es muy pequeño. Es muy pequeño y muy discutible. Es muy limitado, es el que adquieren normalmente en un periodo puramente transitorio, y por debajo, por ejemplo, contado en horas, que se hace algo como se cuenta cualquier cosa cuando hablamos de sociedades de millones de personas, contado en horas es muy inferior al del maestro. Segunda característica de los grupos profesionales es la vocación. El término vocación tiene una dimensión religiosa, por un lado, y una dimensión profesional, por otro. En algunos idiomas se dice igual, ¿no? En el UF, en el alemán, es las dos cosas a la vez. Aquí la profesión es también profesión de fe. La llamada puede ser la llamada, la vocación o la llamada, la llamada por una actividad profesional, pero también la llamada del Señor o lo que sea. Esto, bueno, tiene un... Antigamente tiene un origen que naturalmente la primera profesión de todas es justamente la de chamán, luego sacerdote, etcétera, ahí viene un poco todo. Y los primeros estudios universitarios se van desglosando de ahí, justamente la filosofía, luego el derecho, inicialmente el derecho canónico, etcétera. Incluso la cura de los cuerpos es en parte una derivación de la cura de las almas. Pero, en todo caso, se supone, no es simplemente un residuo lingüístico, sino que se supone que el profesional lo es porque ha sentido la llamada de ejercer esa profesión, de impartir justicia, de devolver la salud de los cuerpos o la salud de las almas, o de enseñar filosofía, o de sumergirse en los sitios y los campos de la ciencia, lo que sea. Esa idea de vocación está presente en la consideración de cualquier profesión, en la consideración que el público tiene de ella, los niños, cuando hablan de las profesiones, pues van a ser médicos para curar, de ser abogados para que haya justicia, de ser tal, de ser arquitectos, no dicen que quieren hacer grande o lucha en Madrid, y hacer grandes movimientos y barrios democráticos y cosas de estas. Y se manifiesta, además, por supuesto, en la cabecera de todos los códigos éticos ideontológicos de las profesiones, y también un montón de cosas. Por ejemplo, lo de profesión liberal, la expresión, el término liberal, no quiere decir simplemente que se ejerza para el mercado, quiere decir también que se ejerce en el sentido primigenio de la palabra liberal, que se ejerce no por dinero, no de manera venal. Por ejemplo, muchas profesiones, entre ellas, la vacía, etc., prohíben la publicidad a sus miembros. Eso no puede anunciarse. De hecho, hay maneras de circunvalar esto, y ya empezamos a ver anuncios de médicos, no solo de la puerta, que dice, por ahí todo el doctor en medicina, que también el que empieza a decir, ya le arreglamos su dentadura, pero bueno, no vemos por ahí todavía anuncios que digan un bajo índice de muertos por operación, o cosas por el estilo. No hay competencia. Por ejemplo, la remuneración que damos al abogado, al médico, y tal, tiene un nombre especial, genéricamente se llaman honorarios. Se llaman honorarios porque tenemos el honor de tratar, de tratar, de ofrecer algo a cambio de un servicio que no tiene precio. En principio no tiene precio, es decir, nos salvan la vida, nos devuelven la libertad, o crean belleza para nosotros, una forma de edificio, lo que sea. No hay nada de eso, por supuesto, no hay nada de, no hay en absoluto una pretensión de llamada en el trabajo asardeado, subordinado, no cualificado, paritario, etc. Cuando alguien nos dice, he conseguido un trabajo en la fábrica tal, no le preguntamos, y es interesante, o te realizas en tu trabajo, puedes despegar tus potencialidades, no, 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 ¿cuánto te pagan? Si le preguntamos, ¿qué consigues a cambio? ¿Qué horario tienes? Es decir, ¿a qué hora te escapas? ¿Qué vacaciones? ¿Cuánto días al año te libras? Preguntamos solo por las recompensas extrínsecas, y le damos por sentada la indiferencia hacia el trabajo, le damos por sentada lo que, como dice el Evangelio, el trabajo, por lo menos ese tipo de trabajo que sale a la mayoría de los mortales, es una condena, y se hace solo a cambio de algo, es un instrumento, no es algo en lo que se realice, de manera ninguna, una vocación. ¿En qué situación está la docencia entre esos dos extremos? Pues en el medio, como de costumbre. Por un lado, oímos constantemente, se considera una profesión, y oímos constantemente decir a los profesores que esto es una vocación, que esto no lo hacen por dinero. En realidad hay una queja implícita en esto, siempre están diciendo que no lo hacen por dinero porque mira que les pagan mal, si fuera por dinero no lo harían, no lo hacen porque quieren enseñar a los niños, que se desarrollen, que aprendan, etc. Pero no está tan claro que el público reconozca ese carácter de vocación. Lo reconoce, tiende más a reconocerlo para otras profesiones, pero no tanto a reconocerlo para la docencia, incluso cada vez menos. Por ejemplo, fijaos que cada vez que hay una huelga, pongamos por caso de la enseñanza, aparece algún editorial en algún periódico o algo, o alguien diciendo que bueno, que los maestros o los profesores son fundamentalmente gente que hizo una carrera y no pudo ejercerla, no fue capaz de ejercerla a otro modo y cayó rebotada más o menos en la docencia y se va generando una imagen de la docencia con una especie de frustración colectiva y el docente con un frustrado social que no ha sido capaz de ejercer la profesión correspondiente a sus estudios en otro ámbito. Es decir, el público reconoce solo dudosamente o solo parcialmente ese carácter de vocación o de llamada, que sin embargo se reconoce generosamente a otras profesiones. Tercera característica típica de las profesiones. La profesión posee algún tipo de licencia o de mandato. Quiere decir que la sociedad le reconoce la capacidad de hacer algo y además la reconoce en exclusivo y por tanto se la niega a los demás. Eso ocurre por la primera característica pues se supone que poseen un conocimiento pero podría no ser así también. De ahí toda esta serie de términos como licencia, licenciado, licenciatura, facultad, facultativo todos indican lo mismo. Es el cuerpo, el grupo de personas que está autorizado a hacer esa cosa. Frente a esto la sociedad condena a todos los que intenten hacer eso sin poseer esa licencia. Incluso se persigue el intrusismo en la medicina, en la abogacía, etcétera, etcétera. No hay nada de esto tampoco por supuesto en el ámbito del trabajo asalariado, subordinado, en la sorrera existen un sentido amplio incluidas oficinas, almacenes, servicios, etcétera. No solo los obreros de Monazur y la metalúrgica, la siderúrgica, etcétera. Aquí los, insisto, mencioné ya, es una división del trabajo desarrollada y un alto grado de intercambiabilidad entre los trabajadores. De los trabajadores entre sí y entre los trabajadores y los que no lo son. Es decir, cualquiera de ellos se puede prescindir de cualquiera de ellos y se puede incorporar a cualquiera a esas funciones. ¿En qué situación está también dentro de esa escala o dentro, en medio de esa dicotomía el docente? Posee una licencia pero digamos que posee una especie de licencia limitada. En general el docente posee la condición necesaria pero no la condición suficiente como persona para ensayar. Perdón, para enseñar. El médico, por ejemplo, o el abogado cuando consigue su título de médico o el abogado puede ya ejercer pero el licenciado en biología en economía, en filosofía en lo que sea no puede ejercer directamente. Ha de pasar por el filtro de la organización. Posee una condición necesaria que es ser licenciado o ser maestro pero no posee la condición suficiente. Y lo mismo ocurre del lado contrario del lado de los intrusos. Los intrusos, por ejemplo los que no son maestros ni profesores no pueden certificar que alguien sabe matemáticas o que alguien no ha aprobado la AGB o que alguien puede pasar de curso en la universidad o lo que sea pero pueden enseñar tranquilamente. Eso no sucede con otras profesiones. Una persona que aconsejase médicamente aunque fuese con la salvedad de manera sistemática y viviendo de ello no cuando una tía nuestra nos aconseja que tenemos no sé qué para bajar crítica alguien que hiciera hiciera su ocupación de aconsejar a otros médicamente aunque dijese a continuación constantemente que no es médico sería perseguido como intruso. O mismo alguien que hiciera esas funciones legalmente o entrar en la arquitectura o como agente comercial o de la aduana o algo por el estilo. Es decir, la protección contra el intrusismo es distinta. Digamos que solo en la medida en que el enseñante forma parte de la organización pública, privada o lo que sea pero el aparato educativo solo en esa medida tiene concedida la licencia. Podríamos decir en términos un tanto de beberianos podríamos decir que el carisma o la licencia en el caso de la profesión legal son personales lo lleva el médico el abogado o el jornalista o el psicólogo como tal lo lleva donde quiera que vaya lo mismo de la que actúe por cuenta propia o que lo haga como miembro de una organización como asadero de un hospital o lo que sea o lo mismo da que lo haga en su horario regular en su consulta o en una emergencia donde se ha caído abriendo al suelo o por el estilo es un carisma o es una licencia personal pero en el caso del docente son institucionales en el caso del docente cuando vosotros estáis en un aula hace poco estáis en un aula creo de licenciatura y ahora estáis en unas aulas del CAP tenéis en frente de un profesor que se supone que sabe y que además puede acreditar que vosotros aprendéis lo que él ya sabe o que él ya aprendáis etcétera pero podemos quitar ese profesor y poner otro tranquilamente en cualquier momento y si lo quitamos ya no puede hacer nada de eso desde luego no puede acreditar y seguramente tampoco iría a escucharle a ningún sitio y al que está allí en cambio aunque sepa o no sepa puede acreditar y muy posiblemente estaréis obligados o informalmente obligados a escucharle es decir que es en la conjunción de la persona y la institución donde reside realmente la licencia o la capacitación para ejercer esa función cuarta característica independencia ¿qué quiere decir independencia? quiere decir dos cosas el profesional es independiente de las organizaciones y es independiente de su público de las organizaciones quiere decir que el profesional o bien trabaja por cuenta propia por ejemplo el médico el abogado el aseólogo el que sea es más común en las profesiones más amplias que abre un bufete o una consultoría o una consulta médica o un gabinete o lo que sea o bien el que trabaja en alguna forma cooperativa comanditaria de asociación etcétera entre pares que a menudo hay una legislación bastante estricta para que por ejemplo para que los abogados no se conviertan en empleadores de abogados las firmas de abogados por ejemplo son firmas de socios básicamente pueden tener mucha gente pero son firmas de socios no son firmas con un empresario y un montón de asarariados a su vez abogados cosa que no ocurre en la enseñanza en una escuela privada el director suele ser un enseñante a su vez normalmente no es falta pero suele serlo y los demás son simplemente asarariados pero una firma de abogados no funciona así puede tener un estadio anterior de socios una especie de pasantía algún estadio intermedio pero el final de toda persona que se quede ahí si no se expulsará es convertirse en socios de un modo u otro y cuando están en organizaciones no fundadas por ellos por ejemplo los médicos en hospitales o los abogados en la administración del estado o en las empresas o los arquitectos en las firmas de construcción etcétera tienen un alto grado de autonomía incluso puede que controlen esas organizaciones realmente por ejemplo habéis visto tal vez habéis seguido por la prensa las polémicas que periódicamente se producen sobre si los hospitales deben tener gerentes médicos o gerentes no médicos hay toda una jerarquía médica como hay toda una jerarquía de las enfermeras pero luego hay uno que es el que decide que si se ponga sincotron o no sé qué sincotron el escáner o otra cosa o si se derriba la no sé cuánto si se ponen más camas se ponen menos hay una función gerencial pues incluso incluso en torno a esa función se produce siempre un debate sobre quién debe desempeñarlo ¿por qué? porque se trata así que es a la verdad la autonomía del grupo profesional frente a la autoridad de la organización los profesionales pues son muy o totalmente independientes de las organizaciones bien porque tienen gran poder dentro de ellas o bien simplemente porque están fuera de ellas pero también tienen una gran autonomía frente al público la relación del profesional con el público no es la misma que la del tendero cuando entramos en una tienda nosotros sabemos lo que queremos o se supone que lo sabemos hay toda una teoría económica basada en la sociedad nuestra basada en la idea de soberanía del consumidor el consumidor sabe lo que quiere y puede decidir lo que quiere sin embargo cuando entramos en la consulta de un médico en el bufeto de un abogado no entramos en la misma circunstancia en inglés hay dos palabras para esto aquí no sería tan exacto pero en inglés existe el client la raíz cliente la misma raíz que cliente que es el este es el cliente del profesional y luego está el customer que sería el cliente en el sentido de comprador bueno pues el customer es el que siempre tiene razón el cliente siempre tiene razón ese sí es el de la tienda pero el client nunca tiene razón el cliente del profesional es una persona que lo que tiene es un problema o una necesidad pero no sabe cómo resolver ese problema o no sabe cómo satisfacer esa necesidad y es el profesional el que se lo va a decir el cliente por definición no sabe y el profesional sí sabe y en ese sentido el profesional nunca está a la disposición del cliente el profesional siempre es el que dicta al cliente lo que tiene que hacer por tanto independiente respecto al cliente no hay nada de eso naturalmente en el otro extremo de la jerarquía del trabajo que es entre los asalariados o bien no tiene relación con el cliente es una posibilidad en la producción industrial o bien si está en los servicios tiene relación con el cliente y es la que se enfrenta con el customer si por ejemplo si un tendero o un dependiente del corte inglés o lo que sea tiene un problema en el cliente tendrá que pasar además por el doble trago la razón del cliente primero y luego ya va a ser la bronca del jefe seguramente las dos cosas pero en todo caso no está en una posición sobre el cliente ¿en qué posición está el docente? pues una vez más en una posición intermedia una posición intermedia variable según de qué docente se trate pero una posición intermedia que se manifiesta por ejemplo en que la escuela sea el único servicio público en el que se ha sistematizado la participación del público hay unos consejos escolares en los cuales están los padres los alumnos etcétera que estén o no estén además como suelen lamentar sistemáticamente los enseñantes se atreven a hablar de enseñanza como si supieran de ella pero no hay nada de eso con los médicos no hay comités enfermos en los hospitales como se alimentan continuamente los docentes no hay comités de vecinos que se enfrentan a los arquitectos ni nada por el estilo ni hay organizaciones afectadas por los abogados sino que solamente ni siquiera en perseguidos sino que solamente en el caso de la enseñanza de manera masiva se reconocen derechos a los padres y a los alumnos a intervenir sobre lo que los enseñantes consideran su campo exclusivo de competencia finalmente la última característica sería la que he mencionado la autorregulación la clase obrera es un colectivo subordinado trocito a trocito pero los obreros de una fábrica los dependientes de un almacén los oficinistas de una empresa de servicios están subordinados al capitaz al supervisor lo que sea no regulan no solo están subordinados pequeño grupo a pequeño grupo sino que de manera general no regulan sus condiciones de existencia y tienen un peso muy relativo en la regulación de las mismas por ejemplo o disminuido que estamos viendo básicamente como se hace una reforma de mercado de trabajo sin los trabajadores correcta e incorrecta es otra discusión pero sin los trabajadores y en contra del criterio de las únicas organizaciones visibles de los trabajadores nada de esto sucede en la medicina la abogacía o algo por el estilo ni siquiera cuando un gobierno lo intenta las profesiones tienen un alto grado de autorregulación tienen siempre un código ético o deontológico cuya función entre otras cosas es protegerlas de la crítica y anunciar que ellas mismas van a cuidar de que el médico se comporte con cuidado que el abogado sea mestre ese tipo de cosas pero que fundamentalmente las protege el público suelen controlar ellas el acceso la formación suelen juzgar ellas a sus miembros a menudo tienen tribunales de honor o cosas parecidas generalmente tienen que intervenir siempre ellas mismas como peritos en cualquier proceso en el que se ha juzgado incluso por la justicia ordinaria uno de sus miembros y suelen tener suelen organizarse en corporaciones o defenderse a través de organizaciones distintas de las organizaciones generales de los trabajadores suelen organizarse a través de colegios profesionales o ocasionalmente pueden hacerlo a través de sindicatos pero son sindicatos distintos por ejemplo en España en las procesiones tiene una gran importancia de los colegios e incluso cuando hay sindicatos son sindicatos al margen de las centrales por ejemplo sindicatos libres y médicos por el contrario los trabajadores de la clase obrera hace mucho tiempo que desapareció el sindicalismo de oficio y fue sustituido por el sindicalismo de industria es decir por el sindicalismo que agrupa conjuntamente a los trabajadores de muy distintas procesiones sobre la base o bien de su localización territorial o bien de sus dependencias funcionales en qué empresa están en qué planta etcétera ¿en qué situación? una vez más los docentes pues una vez más en el medio los docentes no tienen mecanismos expresos de autorregulación aunque por ejemplo los maestros no regulan el acceso a la profesión de maestro aunque luego resulta por ejemplo que los tribunales de oposición están llenos de profesores no como representantes de los profesores pero los que no lo forman son los profesores a menudo la gente que está por ejemplo en la escuela de la matriz y tal proviene de ahí también no tiene nada de una relación con eso es decir hay un cierto grado difuso de control del acceso a la profesión y de la formación para el ejercicio de la profesión suelen estar en las organizaciones sindicales de clase que no suelen tener organizaciones separadas o estas tienen un papel secundario por ejemplo en la enseñanza en España hay un colegio que tuvo más papel durante la dictadura cuando los sindicatos eran ilegales y bastante menos papel hoy o un papel secundario y hay una especie de división de funciones el profesor se ocupa de algunas fuerzas profesionales mientras que las funciones salariales funciones de trabajo y tal de hecho los que se ocupan son los sindicatos es verdad que son sindicatos autónomos dentro de las grandes centrales sindicales y que no necesariamente tienen por qué actuar en plena sintonía con lo que el resto de los sindicatos de la central nacional o estatal hacen pero estamos una vez más ante una figura intermedia bueno pues esto este constante es el intermedio pues es lo que corresponde justamente al concepto que plantearon antes es decir el concepto de semiprocesión el resumen ¿qué es una semiprocesión? una semiprocesión es un grupo ocupacional que tiene un nivel de formación similar al de las profesiones pero que no tiene un estatus ocupacional similar al de las profesiones sino más cerca del creado o de las profesiones generalmente son asalariados masivamente asalariados tienen un grado de control más bajo aunque tienen alguno de las organizaciones en las cuales trabajan normalmente lo hacen en los servicios públicos tienen un alto grado de feminización tienen poco control sobre el objetivo de su trabajo y bastante más control sobre el proceso de su trabajo y bueno pues hay tres ejemplos típicos y clásicos en que pueden encontrar muchos más pero hay tres típicos de semiprocesiones y son el magisterio la enseñanza en general los trabajadores sociales y la enfermedad que todos comparten estas características habría más cosas que añadir pero no me voy a tener menos sobre ellas habría más cosas que considerar fundamentalmente llamaría la atención sobre tres cosas dicho esto llamaría la atención sobre que hablar de la docencia para entender lo que sucede en la docencia hay que introducir otra dimensión que no es de clase ni ocupacional ni organizativa que es la del género es decir si los docentes son hombres o son mujeres la docencia es una profesión fundamentalmente femenina o mayoritariamente femenina y tiende a ser más femenina eso no es cierto para todos los grados de la docencia por igual pero si es cierto en low o de manera general la presencia de mujeres es masiva en preescolar y primer ciclo de GB anda por el 90% o algo así en el segundo ciclo baja al 70% o algo así y en tercer ciclo algo menos de los tres y forma de la mitad de GB es también mayoritaria pero ya por poco en la secundaria y es minoritaria en la universidad y por supuesto habría que matizar esto mucho viendo luego en qué especialidades están unos y los otros quienes son directores en si hay más probabilidad de ser directores o menos todo eso está claro no podemos detenernos no puedo detenerme ahora en todo ello podemos recuperar una de estas cosas en el debate pero lo que quiero señalar es que es una profesión femenina o por lo menos una profesión mucho más femenina que otras ¿por qué ocurre esto y qué consecuencias tiene esto? hombre sobre hay muchos motivos pero sobre el por qué yo señalaría algunos en particular ocurre porque es una extensión de una función doméstica es una extensión de una función doméstica las mujeres enseñan a los niños educan a los niños en los hogares y bueno y la sociedad que es patriarcal machista sexista etcétera etcétera pues dice bien si la hacen dentro lo pueden hacer fuera segundo es una profesión expuesta al público muy visible entonces digamos es una profesión donde la sociedad controla la moral de sus mujeres su comportamiento etcétera etcétera entonces no es lo mismo meterlas ahí que meterlas ocultas en la cocina o en un hotel no sé qué están haciendo qué pueden hacer lo que pueden pensar ¿no? la enseñanza sí y la incorporación de las mujeres a la enseñanza siempre lleva acompañada de una estricta regulación de códigos de conducta cómo debe comportarse una maestra etcétera etcétera coinciden las obras coinciden las obras coinciden todo coincide cualquier otra profesión no coincide como esta pero esta coincide perfectamente hay otras hay otros motivos puedo dar otros motivos que sonan mejor primero el sector público o los sectores de la economía públicamente regulados como sucede con la escuela privada aunque sea privada es mucho más igualitario en términos salariales de promoción de condiciones de trabajo etcétera que el privado de manera que una mujer que entra en el metal tiene toda la seguridad de que va a ser discriminada de una forma u otra si no va en el metal que entra en el textil sabe que también lo va a ser aunque allí va a haber muchas más mujeres pero si entra en la enseñanza bueno lo va a ser pero formalmente el tratamiento va a ser el mismo es decir va a pasar por los mismos exámenes va a reunir puntos de la misma manera sus compañeros maestros o licenciados lo que sea el grado de igualdad es mucho mayor lo mismo que en la escuela en la sanidad pública o en la administración pública ¿por qué? porque es más burocrático es algo más estrictamente regulado y eso tiene sus ventajas por lo menos en términos de igualdad tiene sus ventajas puede considerarse además como efecto como parte de una estrategia más global las mujeres saben que la alternativa al trabajo a los estudios perdón a los 15 17 20 20 y pocos años es el hogar y el trabajo cualificado y si saben que cuando acudan al mercado de trabajo van a ser discriminadas por ser mujeres bueno pues una buena receta contra eso es armarse armarse de un elemento discriminatorio que actúe en sentido contrario es decir convertirse en una buena estudiante que vaya acumulando títulos etcétera entonces si una acumulación de estudios de buen comportamiento y de buen rendimiento en la escuela pues uno de los sitios donde llevas a la escuela se lleva en general a que hay profesiones con requisitos credencialistas elevados entre ellas la educación eso tiene efectos algunos difíciles es discutible por ejemplo que efectos tiene sobre la profesionalización del sector por ejemplo yo no sostendría eso no lo digo golpe y perdón no me lo creo pero bueno hay quien sostiene y conviene decirlo que uno de los problemas en la profesionalización de la docencia es el que esté formada esencialmente por mujeres ¿por qué? porque serían menos ambiciosas porque estarían más dispuestas a asumir la autoridad a aceptar la autoridad sobre ellas porque el público estaría menos dispuesto a aceptar su autoridad porque estaría en peores condiciones por ejemplo a hacer huelgas bueno la mayoría de una huelga y se queda por la noche encerrada en la fábrica pues no pasa nada pero si sea la que se queda encerrada en la escuela pues hay una bronca en fin una serie de cosas que harían problemática a la lucha por un estatus profesional mejor otro un efecto de esta feminización también pero más difícil de estimar es que por un lado facilita la transición si el niño viene a una familia donde le cuida fundamentalmente a la madre pues facilita al que encuentre una mujer en la escuela puede facilitar la transición la educación de hombres y mujeres es distinta y probablemente las mujeres están más atentas a aspectos expresivos les es más fácil con esa educación no quiero decir una biología ni nada por el estilo comunicar con los niños etcétera bueno es una hipótesis relativamente verosímil tiene también tiene el efecto de que la primera vez que el niño o la niña salen de casa de manera sistemática no dar un paseo y ven a alguien en un rol universalista no familiar alguien que no es el tío el sobrino el padre la madre etcétera sino que está en un rol burocrático formal etcétera es una mujer es decir que según salen ya ven mujeres en papeles que no son familiares en papeles laborales en roles laborales ¿no? eso está bien y tiene ha tenido también probablemente un efecto de cambio en la composición de clase del profesorado el maestro varón tradicional era un maestro que huía del arado o algo así de familia muy pobre y la escuela era como antes había sido la iglesia una vida de movilidad social ascendente la maestra no es tan pobre como ese maestro la maestra es más bien una mujer de clase media que de familia de clase media que envía a su hijo a estudiar económica a su ingeniería y a la niña a estudiar el magisterio o filosofía y luego se casa con un amigo del hermano que es también economista o ingeniero es decir que esa familia esa maestra procede tiene una familia de origen de estatus más elevado y por vía conyugal también se relaciona con gente de estatus más elevado segunda segunda cuestión que solo voy a mencionar que no es tan estudiada pero valdría la pena considerarla creo que debería una de las estudiantes y considerarse la verdad estudiar el magisterio es la composición en términos de comunidades es decir de dónde viene la gente de qué zona por ejemplo un país viene la gente que va al magisterio por ejemplo yo creo que en España tradicionalmente han sido las dos castillas las dos castillas y Extremadura las que han proporcionado más claramente funcionarios entre ellos maestros sin embargo hoy estaríamos asistiendo a una reversión de ese proceso es decir al intento de que los maestros sean de las comunidades autónomas en los dos casos con la misma finalidad es decir en los dos casos con la finalidad de utilizar al maestro como agente cultural de la identidad nacional nacional guión estatal nacional guión nacional lo que sea tercera cuestión a tener en cuenta es que bueno hemos hablado de la docencia en general pero la docencia en general no existe la docencia está muy jerarquizada y es muy desigual desde la universidad hasta el magisterio la cosa varía enormemente por ejemplo un profesor de universidad pues tiene 5, 6, 8 horas semanales 25 semanas al año y además si quiere deja alguna sin problema un profesor o una profesora de magisterio pues tiene me parece que son hasta 28 en la privada 28 horas lectivas los salarios son muy distintos el grado de autonomía es muy distinto el papel de los programas y planes de estudio sobre el profesor es absolutamente distinto y todo es distinto el prestigio social es distinto etcétera entonces claro hay una jerarquía dentro de la profesión de docente y esa jerarquía a su vez interrelaciona con el origen de la gente es decir que y la composición por género de la gente y la procedencia de la gente etcétera es decir que la composición por sexo por lugares de origen o por clases sociales de origen no es la misma entre los profesores universitarios que entre los maestros o los maestros de FP o de taller o como se llaman en formación profesional yo creo que eso ese es más o menos el panorama claro ese es un panorama estático fotográfico la película ¿cuál es? normalmente hoy se suele hablar mucho de degradación de la profesión docente yo tengo de generación sería demasiado ¿no? crisis yo me resisto a esa imagen yo creo que no es así yo creo que no es así que básicamente hay algunas cosas que han cambiado a peor en la profesión docente quizá hay una mayor fragmentación del trabajo por ejemplo antes el maestro era maestro de toda la escuela y para todo mientras que hoy una escuela tiene maestro de nivel de área tiene además uno que se ocupa según salen nuevas funciones aparecen nuevos pequeños grupos profesionales que se ocupan de ellas algunos vienen del magisterio mismo y otros vienen de fuera aparecen el asistente social el psicólogo el psicopedagogo el maestro de compensatoria la especialista en coeducación lo que sea se van formando grupos que encuentran su nicho en el aparato escolar ahora bueno visto muy en general eso puede considerarse como una fragmentación del trabajo y una pérdida de competencias pero lo cierto es que suele ser una fragmentación querida la mayor parte del profesorado no quiere que lo carguen con funciones distintas sino que suele querer funciones muy delimitadas y precisas maestro no quiere hacer de orientador y el psicólogo lo que no quiere hacer si no se lo pagan además no quiere hacer de más cosas que lo que es dar su materia su sinatura entonces bueno pues esa misma renuncia o ese mismo rechazo genera un hueco un agujero para otros grupos que están más dispuestos o más necesitados simplemente de encontrar un lugar bajo el sol del presupuesto público es verdad también que las organizaciones los centros de enseñanza son cada vez mayores en general entonces todo centro mayor pues implica una jerarquía más compleja más estricta un funcionamiento más rutinario más burocratizado un menor grado de control y un menor grado de identificación de los trabajadores entre sí y con el centro también me parece en cambio que es cierto que la posición económica ha mejorado por lo menos depende del periodo que cojamos cada vez que vamos a encontrar un periodo en el que se ha perdido poder adquisitivo y tal pero bueno la frase de pasar más hambre que un maestro no es de hoy pues si hubiera que decir pasar más hambre que se cogería otra cosa que un maestro la frase de pasar más hambre de un maestro desde hace bastante tiempo desde principios de la primera mitad de este siglo y creo también que en la legislación reciente se ha producido un reforzamiento de la posición del profesorado a pesar a pesar de la erupción y el reconocimiento de la erupción de padres alumnos etcétera en general de la ley general de educación a la OEC en su momento al estatuto de centro de los centros del 85 y de esta perdón del 80 y de esta a la OEC del 85 hay un reforzamiento sistemático del papel del profesorado que se puede mostrar ley en mano sería un poco largo digo esto porque es también un tópico de eso se repite mucho lo de que se ha vaciado de competencia los claustros que el profesorado ya no tiene ningún poder no es verdad es absolutamente mentira lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que como antes no estaban los padres y los alumnos digamos que por delegación implícita a veces el profesorado o la dirección ejercía funciones que en realidad en la ley estaban en manos del ministerio pero que mientras lo ejerciesen a satisfacción del ministerio porque bueno se les dejaba que lo hicieran por su cuenta pero legalmente el profesorado tenía muchas menos competencias que ahora ha visto reportada su posición hay otros efectos en cambio que me parece que son más difusos cambios recientes más difusos y que tienen que ver con el malestar del profesorado por ejemplo ha habido creo una pérdida de estatus relativo particularmente en el profesorado de secundaria el profesor de secundaria el catedrático de instituto era un personaje antes no todos eran como machado pero era un personaje era alguien parte de las fuerzas libres igual que el maestro jugaba con el farmacéutico y el médico y ahora no y el médico y el farmacéutico y no saben nada del maestro que esto es más pobre que ellos pues eso era mucho más cierto para el profesor de secundaria y yo creo que existe una imagen en el profesor de secundaria según la cual pues hay que ser como machado en Soria machado nadie más que uno y no creo que que no se pasea por ahí en la cabeza levantando los sombreros y saludando a las fuerzas de la localidad hoy nadie sabe nada de un profesor de secundaria el profesor de secundaria dentro de una comunidad amplia es un personaje anónimo como otros muchos no solo él pero no hay un estatus reconocido no sé si es alguien importante si alguien importante no ha pagado y eso se resiente porque digamos el ego está muy expuesto en esta profesión y se da mucha importancia al prestigio al estatus simbólico etc ha habido también una diversificación una enorme diversificación del público también especialmente secundaria antes iban a secundaria solo los que iban a ir a la universidad prácticamente que eran muy poquitos la secundaria era la antesala de la universidad y la gente que iba ahí pues claro eran gente a su vez de un medio oculto formado con padres educados etc en el cual iba de suyo que había que estudiar que había que estudiar mucho y que había que tomarse eso muy en serio y que esas eran las cosas que había que estudiar etc ahora va un público mucho más diverso los que van ahí los que no los que les interesa los que no les interesa los que hace 50 años digamos el equivalente en términos relativos de los que hace 50 años estarían en el tajo entonces creo que eso es muy saludable y muy probable desde todos los puntos de vista menos a menudo desde el punto de vista del enseñante porque se encuentra con una parte del público no motivada si no se encuentra no puede dar por sentado que los que están ahí quieren estar ahí y están muy felices de estar ahí y además son como él sino que se puede encontrar con actitudes de indiferencia de rechazo etc y eso suscita un problema que entonces no existía que es el problema del método es que el enseñante no solo ha de saber matemática, física o historia sino que además ha de meterla ha de convencer a su alumnado de que le sirve para algo eso o de que hay algún motivo para que estudie estudie y aprenda esto ya no es una situación dada sino que es una situación a crear y que se vive normal y sistemáticamente como cadencia además hay una una pérdida también de estatus relativo del conocimiento del profesor el profesor antes no solamente era un personaje en un sentido general sino que además sabía mucho más que sus alumnos y que las familias de sus alumnos y aquello que se decía de que la función del maestro era desaznarlos tradicionalmente de los alumnos pues bueno era relativamente cierto el maestro en general era la única puerta al mundo exterior para montones de personas para una inmensa mayoría de personas que vivían cerrados en comunidades muy pequeñas que se parecían enormemente a lo que habían sido 500 años antes con algún invento nuevo ahora no es así ahora el profesor es solo una de las ventanas al exterior y además no la mejor para empezar en el caso del profesor de secundaria menos hoy en este momento ya una quinta parte de la población accede a la universidad entonces ya el maestro el profesor de secundaria y mucho más el maestro se encuentra con que los alumnos que tiene ya no vienen a ser desaznados sino que vienen bastante desfabilados tienen padres y madres cuyo nivel de formación es igual o muy superior al maestro y entonces vienen por resaliados y le llevan la contraria y sabe más que lo quería de muchas cosas etcétera y luego tienen un montón de fuentes de información la televisión decenas de colecciones de fascículos de todo tipo que les informan de todo tipo de cosas es decir hay otras muchas vías como decía hacia el exterior con las que tiene que competir el maestro pero con las que no solamente tiene que competir en los términos en que normalmente se plantea el maestro lleva al niño en la buena dirección y la televisión en la mala a veces lo lleva en la buena y mejor es decir que claro de qué sirve que un maestro coja un libro de Anaya sobre las hojas y no sé qué cuando hay unos fantásticos vídeos de National Geographic que son muchísimas mejores mucho más divertidos y que además se ven desde el cine y comiendo palomitas es problemático es problemático conservar una posición de preeminencia sobre ese alumnado para terminar qué cambia en esto la reforma qué introduce en esto la reforma puesto que el título de la conferencia es la profesión docente y la reforma educativa bueno la reforma lo que ahí se quiere decir con reforma educativa que es la LOCSE supongo en sí no tiene por objeto al profesorado es decir que en sí directamente no cambia nada se ocuparon más de eso la LODE y otras medidas anteriores indirectamente sin embargo sí tiene algunos efectos importantes y quisiera fundamentalmente los efectos importantes es que devuelve incluso contra su voluntad autonomía al docente autonomía que no tenía pero al darle autonomía le obliga a decidir a elegir y a saber es decir le pone una situación de incertidumbre que antes no tenía por ejemplo la LOCSE introduce cierta diversificación potencial de las materias los colegios saben de tener una serie de materias que están establecidas por ley pero además pueden poner algunas optativas actividades etcétera hay que crearlas hay que crearlas ya no vienen dictadas desde arriba hay que crearlas internamente de globo alimentárselas en el centro o bueno hay que elegir entre las ofertas de los editores o de los colegios de la zona o de los innovadores de quien sea pero hay que decidir hay que juzgar ya no basta con que te llegue el programa de historia y dices ah que malo es no tengo más remedio que darlo ahora hay que hacer eso pero además hay que decidir que se introduce una unidad de dietética que no está en ningún sitio que el colegio ha de utilizar unas horas y ha de inventársela y han de hacerla los profesores y no aprendieron dietética aprendieron cosas que tienen que ver con eso si es una biología pero no aprendieron expresamente eso entonces digamos han de crear conocimiento nuevo o por lo menos reprocesar conocimiento generado por otros para que se convieran en creadores en el sentido de este tipo de conocimiento pero han de reelaborarlo de una forma propia y eso crea una situación nueva y distinta la reforma pone también un énfasis que no existía antes sobre el método toda la literatura de la reforma y la experimentación que cada vez menos pero en general digamos va acompañada de un énfasis sobre el método que antes no existía de ningún modo ahora no se da por sentado que hay una manera y solo una de enseñar o que no importa cual sea la manera de enseñar que lo tiene que hacer el maestro sobre todo mantener el orden y punto por el contrario lo que se ha presentado es que es problema del docente él como suele decir motivar generar atención conectar con los centros de interés del alumno lo que sea da igual como llamamos esto hay 100 maneras de llamarlo pero convierte el método en un problema antes el método era un no problema por lo siguiente el maestro o el profesor de secundaria se encuentra ahora con que es también un campo abierto o relativamente abierto o sea limitadamente abierto sobre el que por consiguiente tienen que aprender tienen que decidir tienen que elegir la reforma prolonga el tronco común dos años más y por consiguiente crea aún mayor diversidad en el aula podríamos decir que en principio los niños son muy parecidos o bastante parecidos o no demasiado distintos pero según van creciendo se van desarrollando se van individualizando y se van haciendo más distintos y la diversidad que hay en un aula con niños de 6 años se abre mucho más cuando llegan los 8 años y más a los 10 y más a los 12 y más a los 14 y más a los 16 entonces ahora la reforma que quiere que estén hasta los 16 más o menos juntos y que sigan invariablemente hasta los 14 etc pues genera mayor diversidad en el aula con lo cual el enseñante se encuentra con que ha de hacer frente a una mayor diversidad de situaciones por supuesto para aceptar la raza faltaba su elección en la pizarra y cada uno que se las apañe como pueda pero lo que se le está diciendo de todas las maneras imaginables es que no debe hacer eso que lo que debe hacer es individualizar la enseñanza propiciar métodos más activos atender a las especificidades de sus alumnos respetar la diferencia patatín patatán pero esto requiere digamos tener soluciones distintas o por lo menos adaptaciones distintas soluciones distintas de soluciones genéricas para situaciones distintas finalmente la la reforma orgánicamente en un sentido exactamente legal devuelve autonomía a los centros así que los centros se han hecho un proyecto curricular docente y tal todo esto es algo bienvenido por parte de muchos profesores que se sentían encorsetados en el mismo sistema pero no tan bien recibidos por los que necesitan una seguridad una rutina unas órdenes de arriba con las que se puede estar en desacuerdo pero que al cumplirlas nos eliminan al tener que cumplirlas nos eliminan todo tipo de incertidumbre entonces ¿qué significa esto globalmente para el profesor? pues significa globalmente creo yo que el profesor necesita un conocimiento más abstracto el profesor puede funcionar cada vez menos con un recetario con el famoso librillo del maestrillo puede funcionar cada vez menos con un recetario de soluciones concretas para problemas concretos y lo que necesita es un conocimiento más abstracto para situaciones imprevisibles situaciones en un sentido amplio no quiero decir situaciones en un día sino tipos de alumnos nuevas enseñanzas experimentaciones metodológicas lo que sea eso está bien porque abre abre una vía a la profesionalización yo creo que fundamentalmente una profesión para mantenerse necesita fundamentalmente eso y principalmente eso es decir ninguna profesión puede mantenerse a lo largo si no posee un conocimiento abstracto que le permita resolver situaciones concretas tan abstracto que no pueda ser codificado y ejercicio por ejemplo por una máquina o un robot o por cualquier persona dentro de una división fragmentaria del trabajo pero desde luego claro esa es una situación mucho más incierta que la situación actual y me parece que en la actual situación pues se abren dos perspectivas al profesor una es responder responder a estos nuevos retos negándolos negándolos y si no no es así bueno los alumnos por ejemplo que sucede cuando se introducen niños gitanos en las clases por el estilo todos son iguales como son todos iguales aquí no discriminamos pues que hace para todos eso es lo que podríamos llamar la solución burocrática o si llegan más demandas cerrando levantando una pared y diciendo estas son mis competencias y aquí solo me muevo yo aquí no tiene nada que decir ni padre ni alumno ni psicólogo ni ministerio ni nadie esto es mío eso es lo que podríamos llamar la vía competencial o burocrática o administrativa o como queramos a la profesionalización así que te deje en tu campo estrictamente cerrado y nadie se mete ahí la otra vía es dar ese salto de un conocimiento práctico o practicón limitado en ese sentido pensado para unas situaciones que están cambiando y que además no sabemos muy bien en qué dirección van a cambiar dar el paso de sustituir ese tipo de conocimiento y ese tipo de formación por un conocimiento más abstracto más general más versátil más aplicable a diferentes situaciones que en ese sentido sí que aproximaría y además creo ha dado ciencia al estatuto real de una profesión y nada más ahora lo que dejamos es aunque no haya mucho tiempo pero unos minutos por lo menos para que podáis intervenir y supongo que alguna frustración nos ha sugerido lo que acaba de decir ahora quizá por romper un poco la de mi vida voy a empezar yo misma hablando de lo que bueno, hablando reflexionando sobre lo que has comentado a mí me gustaría distinguir entre lo que bueno, todo ese tipo de características que tú has dicho del profesional y quizá el docente como más como trabajador que como profesional podríamos decir esa semiprofesionalidad en que tú la has colocado parece que sobre todo hoy en día el docente tanto de un nivel como del otro lo que tú me has dicho luego que es que no se puede hablar de la docencia en general porque no es muy diferente y que la has colocado bastante dentro de ese campo del trabajador que me dice con una serie de características más bien como trabajador que como profesional que sea semipro y sobre todo por lo que acabas de decir ahora al final parece que el papel del docente no es muy a la boña lo que viene o lo que les puede ahora lo puede ver como futuro puesto que van a tener que trabajarnos sobre alguna serie de bases que parece que no están preparados o que no se ha preparado uno cuando acaba la carrera ¿en qué medida esto es tan distinto de lo que hasta ahora ha sido la carrera docente? si me explico lo que puede ser lo que puede ser la carrera docente la cual no ha acabado la carrera y como dices tú yo he hecho química soy química yo he hecho matemáticas y matemáticas aprendo una serie de cuestiones pequeñas que son de receta para saber manejarme con los alumnos y a partir de aquí todo lo demás no son competencias mías en este momento parece que lo que tú señalabas será que es que hay una serie de necesidades para los cuales parece que la universidad no ha preparado y que sin embargo son competencias que se le van a pedir al docente si quiere ser profesional ¿no? pero que no puedo poder ser profesional ¿cómo solucionar el proceso? yo no no quisiera tampoco la impresión de que os espera un futuro terrible yo creo que es una profesión con la que nadie se hace rico que es problemática y lleva mucha gente al psiquiatra pero bueno hay otras que llevan directamente al cementerio o o a las consultas de traumatología etcétera hay profesiones mucho peores y esta es una de las pocas profesiones en el mundo actual pocas bueno no es una larga lista pero en proporción respecto al conjunto las fuerzas de trabajo son pocas en las cuales uno puede identificarse con el objeto de su trabajo uno puede estar relativamente a gusto con que enseñe a la gente o ayuda a la gente a aprender a desenvolverse a desarrollar sus capacidades a convertirse en ciudadanos en trabajadores eficaces críticos en súbditos del rey en fin lo que cada uno crea que debe formar no es tan fácil como eso identificarse yo que sé con la fabricación de pañuelos clínex o con la distribución de despachar entradas en la taquilla a un cine o por el estilo hay montones de profesiones en las cuales el único punto de identificación del trabajador porque lo demás generalmente lo tiene descontento es el salario aquí esta es una de las profesiones en las que uno se puede quejar del salario pero está relativamente a gusto con lo otro de manera que yo creo que es una buena profesión una buena profesión no va a tener que bajar la guardia porque si dices mucho que es una buena profesión ya no te subimos este año y tal dicho eso sobre la segunda parte sí que creo que toda persona que se incorpore si uno no quiere ser consciente da igual lo van a hacer consciente de ello a práctica en la realidad lo van a hacer consciente de ello pero sería bueno que toda persona que se incorpore a la enseñanza fuera consciente de que se incorpora sin tener ni idea de lo que es la enseñanza porque el que uno venga a la enseñanza no quiere decir la nozca si se tratase de eso todos seríamos como venimos del barro y no sé qué todos seríamos geólogos y todos seríamos biólogos y ginecólogos es decir las distintas etapas de nuestra vida nos habrían dado distintos títulos escolares no es así el haber sido alumno no lo convierte a uno en docente y desde luego el haber estudiado física o sociología no lo convierte para nada en docente no se puede llegar a la escuela cogiendo los apuntes de la facultad y diciendo esto sí esto no entra esto no entra tal corazón y las arrobas es otro problema es otro problema como cualquiera que entre podrá comprobar y es un problema además que no resuelve los caps ni el mejor cap del mundo ni el mejor intento del mundo de introducir algo en medio ha habido mucha discusión sobre cómo hacer de los licenciados en contenidos sustantivos ciencia, letra lo que sea cómo hacer de ellos docentes ya tienen muchas fórmulas que si meter un cuarto año un quinto año que consiste en tal que si una escuela posterior a la oposición nunca ha prosperado ninguna todas tienen elevados costes económicos todas son problemáticas y algunas son más problemáticas que otras y entre las más problemáticas está esta esta que es la que se mantiene porque es relativamente barata y en la que sí de punto de vista de la administración porque es barata no hay otro motivo muy problemática desde el punto de vista de los alumnos porque generalmente lo hacen cuando están preparando la oposición o no sé qué es decir en el justo momento en que no desearían cualquier cosa menos hacer esto y bueno en la que diversos equipos de diversas universidades y tal pues con la intención y el mejor esfuerzo pero es un tiempo limitado y un programa limitado que no cubre la gama de problemas entonces yo creo que hay que ser consciente de que uno no llega formado sino que uno llega en condiciones de empezar a formarse justo cuando entro a la enseñanza es decir que ahí es realmente cuando hay que empezar hay una amplia oferta todavía en proceso hay libros hay librerías hay cursos de verano hay cursos de todo tipo hay muchas maneras de aprender como en cualquier profesión y una de las características de cualquier profesión que se digne es que en principio un profesional nunca deja de aprender y se deja aprender malo si nuestro médico se estanca en lo que aprendió en la carrera pues ya podemos cambiar de médico corriendo la mejor forma de elegir médico es preguntarle si ha leído últimamente Science o Nacho o cualquier cosa y en la enseñanza lo mismo yo creo que esa es la cosa principal de la que hay que ser consciente lo notaréis lo patético de esto es que normalmente el enseñante llega a la escuela con grandes planes de reforma esto es más cierto para los maestros que son los que se han caído un problema han leído un poquito de Freinet y de Freire y de no sé quién y de Estadol y tal llegan con grandes planes o lo que van a hacer se encuentran con una jauría de animales salvajes no sé si hay visto una película que se llamaba no todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se le voy a preguntar en la que Diane Quito no era asediada por una banda de Boy Scouts feloces pues esto es más o menos como veréis el aula del primer día una especie de banda de Boy Scouts claro la reacción ante eso siempre hay un viejo maestro que aconseja y dice déjate estas cosas chico de chica y haz lo que yo te diga levanta la voz no dejes que se levanten el asiento ese tipo de cosas la reacción ante eso es poner orden como sea y buscar fórmulas fórmulas para llenar las cuatro horas diarias cinco o seis horas que sea creo que es difícil para llenarlas para que se mantengan en orden y en ese proceso ese es el proceso quizás es el proceso real de socialización del profesor como tal no es en la escuela de magisterio ni en el CAP ni en ningún sitio donde aprende realmente sobre la enseñanza sino en ese periodo de prácticas que lamentablemente no es un periodo de prácticas porque no es monitorizado como tal sino que es directamente cuando entra cuando tiene que adaptarse con prisa y con una fuerte presión a tratar de resolver de manera inmediata las presiones y los problemas que se presentan y ahí es donde se van a perder la mayor parte de los enseñantes ahí es donde se acostumbra uno como más o menos a las fórmulas a las formas que permiten salir del paso pero que no nos dicen nada sobre a dónde vamos y ahí es donde yo creo que todo el mundo tiene la opción en ese momento después siempre se pone un arrepentido y tal pero en ese momento es cuando uno tiene la opción de elegir entre abordar eso rutinariamente entre convertirse en el guardián de una pequeña prisión tulfe pero una prisión y al fin y al cabo donde se lleva a los niños a que sean custodiados y de paso se les enseña algo que viene en el libro de texto o de convertirse en un educador real es decir alguien que permite y facilita que la gente aprenda desarrolle sus capacidades etcétera Gracias 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 Desde el punto de vista del sistema eso está muy bien para saber lo que hay pero para saber qué debemos hacer lo que yo creo que tiene interés sobre todo es cómo organizar por así decirlo por decirlo un poco brutalmente cómo organizar una escuela a prueba de profesor es decir cómo organizar un sistema educativo que funcione aunque haya una parte mala del profesorado. Ese es el problema de los estímulos, las sanciones, estímulos positivos y negativos y la carrera docente. Esto no es la cadena de montaje, podemos hablar mucho sobre la proletarización del profesor y tal, pero no es una cadena de montaje y no podemos coger un cronómetro y decir, usted no enseña lo suficiente en el tiempo adecuado o usted tiene demasiados suspensos, porque la cosa no es comparable, ha habido muchos intentos de construir indicadores sobre el cumplimiento de los profesores, incluso intentos de pagarles por sus resultados, por ejemplo en Inglaterra, incluso en los contextos políticamente más favorables a ese tipo de experimentos, ha sido un sonoro fracaso, un sonoro fracaso por motivos múltiples. No es posible controlar el proceso del trabajo del profesor, por lo menos no es posible controlarlo desde fuera, puede controlarlo el profesor mismo o puede controlarlo un pequeño colectivo, por ejemplo el centro. El centro puede ser consciente de lo que hace cada uno de sus miembros, tener un debate al respecto, discutir iniciativas conjuntas o ver quién es más adecuado para una posición o una actividad u otra. Entonces, como no es posible reglamentar, regularizar, codificar, etc., el trabajo del profesor como se hace en una fábrica, en una fábrica por otro, o se cambia un trabajador por otro, o se cambia la composición de la verdura, o lo que sea. Se localiza el problema y sabemos enseguida cuál es la causa, porque son efectos discretos. Hay una acción A que produce un efecto B, y eso es más o menos localizable, pero en una escuela no. En una escuela hay que confiar fundamentalmente en la capacidad del profesor de afrontar una serie de problemas variables, imprevistos, situaciones desconocidas, movilizar una serie de recursos que no son previsibles, que siquiera si lo intentásemos, ni siquiera intentarlo vale la pena. No habríamos que producir literatura absolutamente inútil. Ha habido muchos intentos también de regularizar eso, no decir cómo hay que enseñar, cómo tal, cómo no sé qué, cómo va a entrar el tiempo, cómo medir, tal, pero casi siempre volvemos del rebote a métodos, digamos, de bajo nivel, de baja intensidad. ¿Qué puede haber ahí? ¿Cómo se puede hacer frente a eso? Pues hay dos maneras, quizá haya tres. Una, que los profesores sean santos, esa la descartamos. Bueno, que todo el mundo tenga una fuerza interior tal, que le lleve a hacerlo lo mejor posible, no parar de estudiar, ni que la asistencia, esa la descartamos. Dos, que haya un clima profesional, grupal, una cultura de grupo, cultura de organización, como le gusta decir a los sociólogos de la organización, que propicie eso. Bueno, eso tiene, eso es bastante problemático por dos cosas. Uno, intensamente eso funciona, por ejemplo, en los periodos revolucionarios, ¿no? Los rusos hacían sus sábados rojos y domingos rojos y tal, claro, durante un par de años, en 1937 y 18. Después ya para tener sábados rojos hizo falta el GPU, el KGB. De manera que eso funciona a poco tiempo. Por ejemplo, en un momento de reforma, en la experimentación de la reforma, pues los profesores echaban muchísimas horas y muchísimas ganas y muchísima voluntad, pero eso cae, más tarde o más temprano cae. Y además, las organizaciones, para tener un clima, han de tener una cierta estabilidad. Y hoy no hay una identificación del profesorado con el cuerpo o con el sistema educativo como tal. Puede haberla con el centro, pero desde luego no en el centro público, donde los profesores van itinerando por aquí y por allá. Eso genera condiciones muy malas. De manera que eso, creo que sí, que hay que estar en ello, hay que insistir sobre ello, que es el mejor mecanismo de estímulo y control, pero hay que ser conscientes de que tiene una efectividad limitada. El otro mecanismo es un mecanismo más externo. Es, digamos, primiar al que lo hace bien y castigar al que lo hace mal. Como lo de castigar al que lo hace mal está muy visto y los sindicatos no lo permiten, entonces está la posibilidad de no premiar al que lo hace mal. Es decir, en lugar de pagar zanahoria, utilizar solo zanahoria. Unos tendrán zanahoria y otros no. Y ese es el problema de la carrera docente. Lo que pasa es que, bueno, pues cualquier, no sé, habría que buscar un nombre para eso, como lo de la ley de Murphy o el efecto House o el efecto Doppler o lo que sea, pero cualquier estímulo echado en una organización burocrática degenera, degenera de inmediato. Y se convierte en lo contrario de lo que quiso ser. Por ejemplo, pronto entraréis seguramente en la carrera por los puntos, como se llame, para los traslados y demás. Eso se hizo y se ha justificado siempre para que el profesorado se forme, etc. No funciona. No funciona. Solo no funciona, sino que disfunciona. Por ejemplo, en este momento, en el sistema de enseñanza español, tres cursitos a los que ni siquiera se va o a los que se ve el periódico mientras se va o lo que sea, vale más que un doctorado, como por caso. Vale más que un doctorado. Bueno, eso no tiene ningún sentido, pero bueno, sería un poco largo discutir por qué, pero ocurre. Quiere decir que creo que es preciso un sistema de estímulos externos, externos desde el punto de vista del centro y del profesor, no se utiliza el sistema educativo. Eso, el nombre de eso es la carrera docente, una u otra, pero eso se llama carrera docente, pero es muy difícil de organizar. Es muy difícil de organizar porque todo sector, todo colectivo, como colectivo, funciona con unas normas distintas que los individuos. Incluso cosas que todos individualmente consideraríamos muy razonables en la dinámica de una asamblea, de un sindicato, etc., dejan de serlo. No es que el sindicato sea malo o la asamblea sea mala, pero es que en esas condiciones lo único que funciona es el café para todos. Y entonces, por ejemplo, todos esos mecanismos de promoción, estímulo, control, etc., que tratan de diferenciar, de separar el buen trabajo del malo o del simplemente no bueno y estimular el bueno, casi siempre fracasan. Casi siempre fracasan porque chocan con esa dinámica. Gracias. 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 Si a uno le dan autonomía, uno puede, uno en todo caso tiene que ejercer esa autonomía, no hay más remedio. Si el profesor tiene que diseñar una parte del programa, aunque sea un 10% del contenido, del plan de estudio, tendrá que hacerlo. Si, digamos, tiene manos libres para decidir el método, va a decidir el método, aunque sea por omisión. O sea, aunque sea utilizando el mismo método de siempre, eso es una decisión. De manera que ahí se abren en campos de decisión. Ahora, ¿cómo va a abordar esas decisiones? ¿Se va a apropiar simplemente de la autoridad, de la capacidad de decidir? ¿Va a decidir? ¿Va a hacerlo cambiando o va a hacerlo por omisión, dejando las cosas como estaban? Eso es cosa de cada uno. ¿Va a decidir individualmente o va a hacerlo colectivamente? Eso es cosa de cada uno o de cada grupo. ¿Va a hacerlo con el conocimiento que tiene o va a buscar nuevo conocimiento? Eso es cosa suya. ¿Dónde va a buscar ese conocimiento? Va a traerse a un experto al centro que le diga en cuatro días qué es lo que tiene que hacer o se va a meter en una biblioteca. Eso es cosa suya. Lo mismo que cuando tenemos un alumno, nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Queremos que un alumno sepa de hojas, raíces y tallos. Hay muchas formas de hacerlo. Podemos darle una fotocopia con nombres de hojas, raíces y tallos. De una manera. Podemos llevárnoslo al bosque y que vea hojas, raíces y tallos. Podemos lanzarlo a la biblioteca municipal y que se busque algo sobre hojas, raíces y tallos. Entonces, ¿el proceso vale más que el resultado ahí? De hecho. Y creo que en el caso del profesorado es lo mismo. Evidentemente, el ejercicio de la autonomía de decisión que tiene un centro puede ejercerse de manera que es como si no se tuviera. Es decir, el profesor puede pasar de seguir al jefe a seguir a su nuevo sacerdote que puede ser el psicólogo, el psicólogo, el sociólogo o quien sea, pero eso es cosa del profesor. Eso es cosa del profesor que puede adoptar una posición más activa del conocimiento que necesita o más pasiva, pero es exclusivamente cosa suya. En todo caso, lo que tienen las leyes en general, y además no creo que puedan ni llevan tener otro carácter, es que permiten. La reforma educativa permite innovar, no obliga a innovar. La reforma educativa permite al centro introducir ciertas cosas, cambiar ciertos métodos. No obliga a decidir. Incluso los profesores pueden querer ir más allá de lo que la reforma en principio prevé. En numerosos centros lo hacen, no mayoría, pero en numerosos centros ya lo han hecho con y sin reforma. Bueno, pues ellos también han tenido que decidir si pasaban a depender del sociosacerdote, del psicosacerdote o de sí mismos. Bueno, son las cinco y cuarto. Yo lo siento, pero tenemos que cortar porque tenemos que empezar a enseñar a hablar con las siguientes sesiones, y si no, no va a poder descansar un minuto. Bueno, agradeceros a todos que estéis aquí. Creo que quizá en otro momento, igual en clases o grupos más pequeños se puede debatir muchas cosas que quedan o que han podido surgir en base a lo que se ha estado diciendo en estos momentos. Yo ahora voy a hacer algunas anotaciones de carácter organizativo.